Voy a ser tía, voy a ser tía de un hooky bebé Esa es la cosa más linda del mundo, esa noticia me tiene muy emocionada y estoy muy feliz Estoy muy feliz por ella Hola mis manzanitas, ¿cómo estará el día de hoy? Yo soy Jansi, bienvenidos un día más a mi canal Siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto Pero el día de hoy estoy más feliz que nunca porque voy a ser tía Familia, no lo puedo creer, estoy muy 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 feliz King B va a ser mamá Ya lo confirmó y yo estoy demasiado feliz porque voy a ser tía Yo estoy muy feliz, soy la única que está feliz No, yo creo que ahora mismo el mundo está paralizado y todo el mundo está feliz Porque esta noticia es demasiado especial, ya yo lo sabía Y qué lindo poder sentarme delante de una cámara y decir que sí está embarazada Porque era obvio, ¿me entienden? Era obvio Todos lo sabíamos y yo estoy muy feliz, estoy como Felicidad máxima Pues cómo no, yo vengo aquí a reaccionar a ese video tan hermoso Que mucha gente me ha dicho que está demasiado lindo Y yo no lo he visto porque quería tomarme el tiempo de verlo frente a ustedes El video está demasiado largo, dura unos 45 minutos por lo que vi O sea, vi que duraba 45 minutos, no vi el video Y como está demasiado largo, yo me voy a sentar aquí a verlo Y voy a ir reaccionando a las partes así como más lindas No creo que este video vaya a durar 45 minutos Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar las partes más bonitas Y voy a reaccionar así con ustedes Y lo más importante del video que haya subido, pues yo lo voy a compartir con ustedes Y lo vamos a debatir, yo soy demasiado feliz porque O sea, voy a ser tía ¡Voy a ser tía! De un Juki Bebé Esa es la cosa más linda del mundo, esa noticia me tiene muy emocionada Y estoy muy feliz Así que familia, vamos a reaccionar a este hermoso momento juntos Yo no puedo con la emoción, estoy loca por verlo Así que mejor me callo y vamos a comenzar La miniatura del video está demasiado, demasiado hermosa Se ve tan tierno, es como que... Estoy muy emocionada por esto, se los juro Ok, puso como una explicación de lo que van a ver a continuación y todo eso Vídeo grabado el día 24 de noviembre del 2018 Hola linduras Dios Que nerviosa Ay, hasta ahora estoy nerviosa hermana Nunca me había sentido tan nerviosa grabando un video No puede ser Linduras, no puedo creer que les contaré esto No sé ni por dónde empezar Ella es tan hermosa Lo primero que quiero que sepan es que esto no es una broma Esto es real Sí, como lo dice el título de este video Estoy embarazada Linduras, voy a ser mamá Estoy embarazada ¿Cuántos infartos en este momento? Ay, qué lindo Estoy embarazada Estamos, estamos embarazados Aún no me lo creo, te lo juro Aún no me lo puedo ver Wow Y no, no estoy hablando así porque estoy triste por tener un bebé Porque al contrario, estoy muy feliz por conocer mi sangre Conoceré el amor y lo bonito de ser madre Además, estoy embarazada con el hombre que amo Y seguramente que amamos mucho a nuestro futuro hijo En verdad no tienen idea de cómo se puso Juan cuando le enseñé la prueba de embarazo Ay, ahorita les voy a mostrar el videíto que grabé Pero linduras Ay, yo muero un bello Estoy así como nerviosa, triste, preocupada Es porque esto es algo muy nuevo para mí Es inexplicable lo que siento Y sí, sé que tal vez decepciona a mis padres A mi familia Porque quizá no es el plan que mis papás querían para mí Ya que no es lo que Juan y yo les prometimos Supuestamente primero me iba a casar Iba a salir de blanco de mi casa Y después, sin planearlo, tendría hijos Pero la vida es así La vida no siempre se planea La vida simplemente se vive Yo siento que la van a criticar muchísimo Porque van a decir que es muy joven para ser mamá Tiene apenas 21 años Y como que es muy joven y todo eso Pero yo sinceramente no siento que la edad te hace buena mamá o buen papá Porque hay muchas personas que tienen hijos ya siendo maduros Ya teniendo una edad contundente como para tener hijos Y son malos padres Y sin embargo hay muchachas de 18 años, 17 Que han tenido hijos y los han sacado adelante Y han sido buenas madres Entonces no necesariamente la edad te hace ser una buena o una mala madre Entonces no creo que decepciona a nadie por la edad Ni por la situación Porque ella lo puede sacar adelante Tienen un buen trabajo, el trabajo que aman Y no sé Y creo que si se quieren y se aman Un niño siempre es una bendición Y no creo que la tengan que juzgar Así que por favor respeten su decisión La de Juan y todo Y sigamos viendo el video Me callo Confirmado Porque ustedes para mí Son una familia de verdad Linduras Sí mamá No lo puedo creer Ay ya Qué bonito Hola Yo soy culpable de todo esto Es que es bien lindo Porque la historia de ellos es tan hermosa O sea Kimberly nunca ha tenido otro novio Y es súper hermoso El único novio que has tenido Que es el amor de tu día Tener hijos Y me parece la historia más linda Bueno Es que es como de películas Así es súper bonito Si todos estábamos emocionados Con la idea de 24 horas siendo papás 24 horas siendo papás de gemelos 24 horas embarazada Imagínense Cómo vamos a estar emocionados Siendo esa realidad Es que O sea No me caen la mente Es que es demasiado lindo Demasiado Demasiado bonito Ay la reacción Ay no Qué emoción Ok Ok Te lo juro Amor Es en serio Es en serio No Como le voy a poner que estoy embarazada Ay amor Qué chido Un sueño Estoy temblando Qué locura Qué bonito Tres semanas Tres semanas Quédalo mucho Qué locura No sé por qué me pone tan feliz Pero es súper lindo Creo que es muy tierno No sé Es muy lindo Estoy muy feliz por ella Y todas las mujeres embarazadas A ver Kimberly es hermosa Y cuando una mujer está embarazada Se pone aún mucho más linda El cabello se le pone lindo La piel O sea Imagínense la embarazada Su pancita Y todo Es muy bonito Ay no Qué llorera Ok Vamos a reaccionar ahora A la parte en la que Kim le da la noticia A su mami Ay no le creen Suegra Qué lindo No le creen Aquí están las pruebas Qué más quieres Dónde las voy a poner Mira ahí están las rayitas Las compradas De las discapacitadas No le creen Piensa que es una broma Lo malo de ese youtuber Nunca te creen Lo de verdad Reacción de los chicos De team Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Qué les puedo decir felicidades Qué voy a hacer ¿Qué les puedo decir felicidades? Qué voy a hacer Esa la madre que no Pues felicidades Qué voy a hacer No Por qué No Como que Qué vas a hacer Vas a ser una buena abuela Como que Qué vas a hacer Va a llamar al papá Papá Te tengo una noticia ¿Qué? Estoy embarazada Te lo juro ¿De cada o qué? Ayer ¿Te da gusto? Sí Tengo tres semanas Ay qué imbécil No me la puedo creer todavía Pero bueno Ahí llega el momento De despedir este video Adiós Adiós Los amo muchísimo Muchísimo Gracias Los amamos Los amamos Mucho Bye Bye Próximamente Los amamos Qué lindo Todo Me encantó este video Nunca Una video reacción Mía Fue tan importante Nunca me gustó Tanto reaccionar A un video Como este Demasiado Demasiado Lindo Y ya Quiero verla Con la pancita Ya quiero ver Como la evolución Super bonita Para una vez Manzanitas Eso fue todo El videito Por el día de hoy Si les gustó Por favor No se olviden De regalarme Un like Y muy 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 Importante Suscribirse Por ahí abajito Donde dice Suscribirse Para que sea Un parte De esta hermosísima Familia Corren a seguirme A mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito Es jancy.alencivia Por allá Siempre estamos en contacto Saben ustedes y yo Y por allá los espero Y súper importante También Por favor Prende la campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo suba Un videito nuevo YouTube Te avise así No te pierdas De ninguno Los amo Muchito Muchito Y les mando Un besito Bye